Rompe el silencio, madre de Chino Miranda, no podrás creer lo que hay detrás de la impactante historia. Una lección prefrontal y eso le impide dominarse. Me he afectado, sí, sí, por supuesto me he afectado. Ha influido en la sanación de su otro problema, que es la adicción. Siempre dicen que toda historia depende de quien la cuente, y por eso es difícil en este tipo de casos obtener una verdad absoluta. El caso de Chino Miranda se mantiene en tendencia, y con él múltiples versiones de lo que realmente podría estar sucediendo alrededor del famoso cantante venezolano. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién tiene la razón en esta historia? Y lo más importante, ¿qué va a suceder con Chino? Son algunas de las preguntas que se mantienen hasta el momento. Pero hoy, una verdad, o al menos la verdad que ella quiere contar, ha salido a la luz. Pues la madre de Chino Miranda reveló todo lo que derivó a que su hijo terminara en rehabilitación. Alcira Pérez Ochoa, madre de Chino Miranda, concedió este pasado domingo 6 de noviembre, la primera entrevista tras toda la polémica que envuelve a su hijo y a la clínica de rehabilitación en la que se encontraba. Una serie de enfermedades que lo llevan a ansiedad. Y entrevistada por el periodista venezolano Luis Olavarrieta, Alcira dio algunas declaraciones que definitivamente pusieron en el ojo del huracán al cantante y a su actual novia, Astrid Falcón, a quien además estuvo señalando como la responsable de haber trasladado a Chino del centro de rehabilitación en el que estaba a uno privado. Ella no puede pasar por encima de mí. Él está enfermo, yo necesito que él se sane. Recordemos que la noche del pasado 2 de noviembre, Chino Miranda fue trasladado del centro de rehabilitación Tía Panchita en Venezuela a otro privado. Y ahora Alcira Pérez señaló a Astrid Falcón como la responsable de lo que está pasando con su hijo. Es una noviecita, pero la ve deuda en ella, porque ella le suministraba la deuda. Cabe señalar que Chino Miranda adquirió una dependencia a los medicamentos tras presentar ansiedad y una profunda tristeza por su estado de salud. En medio de su recuperación de la difícil enfermedad que se generó como una secuela de la enfermedad de origen chino. Después de eso, se desboca en la enfermedad, encefalitis. Por ese motivo, según fue su familia la que tomó la decisión de trasladarlo de Miami a Venezuela para internarlo en Tía Panchita, el centro de rehabilitación en el que justamente Chino Miranda estuvo desde hace casi un año y ahora se encuentra en el Cedral, en Caracas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.